El deporte está creciendo cada vez más en México y me llena de orgullo que las personas se interesen más en nuestro deporte, que todo nuestro trabajo lo podamos llevar a un octágono de este nivel y que mejor que hacerlo en México. Yo sigo persiguiendo estar en el top 5 de la división, entonces esta pelea puede acercarme más al top 5, simplemente sería igual levantar la mano y regresar a entrenar, igual que si pierdes regresas a entrenar, si ganas regresas a entrenar, no es lo que ya gané y me tomo un rato de vacaciones, simplemente si tienes una meta fija tienes que regresar y hasta lograrlo. Cada vez hay más mujeres interesadas en tomar este deporte de manera profesional, ya hay mujeres encabezando peleas en UFC, títulos, las peleas de mujeres se ven muy técnicas, muy aguerridas, las mujeres realmente van a pelear y creo que es algo bastante atractivo y honorable y creo que se respeta y se admira mucho de las mujeres que realmente van a hacer lo que les gusta y que están peleando dentro y fuera del octágono por hacer lo que les gusta. Que se siente increíble que a nosotros como atletas nos alimenta mucho el sentir el apoyo de las personas, vemos sus mensajes, sentimos su cariño y eso nos ayuda a seguir con eso. Que gane o pierda, las personas han estado conmigo y les ha gustado mis peleas y eso se siente muy bonito, me motiva mucho a seguir entrenando y a seguir dando lo mejor de mi misma mañana. Música